Bueno, señores, mira, vamos a hablar de mi amigo Alex Sensation, si no lo conocen, él es el DJ de mayor influencia en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Este DJ es colombiano y no solo ha logrado tener el show number one de la radio en la mega 97.9 FM en Nueva York, sino que está sacando pues un álbum junto al reconocido dúo de GENTE DE LA ZONA. Por cierto, junto a otros artistas también. Grady's Hill lo entrevistó en La Gran Manzana y tiene más detalles acerca de él. Adelante, Grady's, te escuchamos atentamente. Inició su carrera en la industria musical a los 16 años en uno de los clubs más famosos de la ciudad de Nueva York. Su habilidad como DJ causó tanta impresión que lo bautizaron como Alex Sensation. Hoy se ha convertido en uno de los DJs más famosos de la radio y su pasión por la música lo ha llevado a lanzar su primera producción como artista de la mano de gigantes de la música pop en español. ¡Ahora se dice yo! La mala me llama en la madrugada Ay, negrito, ven que no aguanto más Si es que ya me tiene muy trasnocha Pero con su cuerpo yo sí he gozado La mala y la buena es sin duda uno de los temas del momento. Con esta unión de Alex Sensation, agente de zona, el DJ ha dado el gran salto de la cabina de radio a los estudios de grabación Originalmente quería usar a Juanes para ese tema Fui a Cuba, me encantó el movimiento cubano, el ritmo cubano Y dije, esta canción va a sonar mejor como en un ritmo cubano Como en una salsa con cubatón, algo con reggaetón Y pues la hice así y la canción de Juanes hicimos otro tema con Juanes El álbum de Alex Sensation cuenta con la participación de Nicky Jam, Juanes, Daddy Yankee y J Balvin A quien según él tuvo la oportunidad de ayudar en sus inicios Vino aquí a la estación hace como 6 años atrás Me dice, Alex quiero ser el primer artista grande de reggaetón Cuando eso en Colombia todavía el reggaetón no sonaba Entonces yo le di los consejos Le dije, mira, escucha lo que está sonando ahora mismo, lo que esté más pegado Y trata de que el nivel de la música esté igual, ¿no? En la calidad Cuando ya regresó la última vez, me trajo la canción, yo te lo dije Y cuando él me trajo esa canción, yo le dije, papi, ese es el tema Y escuchen bien todos sus fanáticos Alex aclara que no canta, sino chantea Cantante no, porque la gente no quiero que diga Alex, cantante no Pero sí chanteo, o sea, usar la voz como hace mi hermano Pitbull, tú sabes Chantea, pero nada de cantar ¿Entonces Pitbull no canta entonces o qué? Él chantea, él chantea Y Alex nos dio una probadita en exclusiva de los temas que grabó con Ricky Martin Al ritmo de flamenco pop y también junto a Nicky Jam Y les puedo asegurar, señores, que van a estar súper pegados Regreso con ustedes al estudio Chao, chao Súper pegado, chao, chao Bueno, gracias a XGredis y suerte Alex Sensation Mucho éxito Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie Así que ármate de valor y hazle click a ese botón Que abre las puertas a los A-Listers Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién Todos los videos que te faltan ver Suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's complicated Está loca, pero la adoro con toda mi alma Y ella me adora, entonces llevamos una relación Pero así es, es sentida, sentida O sea, y a teoría, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me desahar, no sé cuánto tiempo